No hay nada, no hay nada Vamos al lío ¿Por qué no dice el rango de cada uno? En plan... Yo no sé nada Si sale Charlie Si, vale, pero no dice estimado BMR Ah, porque hay mucho un ranker Si, son tres un ranker Bueno, tres que tienen ranker Tienen un diamante Yo estaba jugando todo el día contra diamantes Cuando jugué ranker No hay nada 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 ¡Viva! No hay nada ¡Epa! Me ha pegado un bajón de... Por la cara Ha entrado el mono por arriba Igual si te avisa, eh Ulti No te puedo curar, no te puedo curar Te he metido a granada Te he metido a granada No te preocupes Está bien Me hemos cargado 4 así ahí Ha sido 4 He fallado el último tiro Así fallo bien Se ha caído Se ha caído Tío, ¿qué le pasa? Me están pegando como un problema con el sonido Pero a mí también, eh ¿También? Sí Se me queda como cortado, tío El sonido no me va fluido, digamos No, no, a mí es que la imagen del sonido, no sé Es como una especie de super bajón Repentino Me está flotando, tío No sé Oh, qué putada, tío Oh, qué putada, tío Nice Healing, lol Venga ¿Qué pasa? Esto no hay una vez, tío Pantalla me gusta muy regular, tío Daño, ¿lo ha sido? No, soy plata Me han quitado al final No, me han quitado al final Me han quitado Macri, supongo Iba a top daño todo Iba, bueno, tenía 4 medias de oro, de hecho Me han quitado, estoy en plata En eliminación y en daño Me han quitado, estoy en plata En 4 es peor Me han quitado al final Lo había tampoco Te quedaba de estar tremendo Tu me quedaba en marcha Me han quitado No, ni en verde Me válire Pilot ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tienes hito con tu piel! No, todavía no Todavía no, todavía no ¡Méteme la Charlie! ¡Muy bien! Le corto la ulti No levanto ni para atrás No levanto ni para atrás No, no, es tuyo Es la Tracer No puede 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 No lo despleteis No puede Vaquea un poco, que están entrando por el lado Tranquilo, tranquilo Me han metido de todo aquí ¿Carlos tienes ulti? Todavía no 76% Vale Yo me encargo de ese Yo me encargo de ese Dios ¿Qué hace este tío flameando? El Tiamante Es que los de esos equipos son malísimos ¿Qué? Es que además no estánejando Noes están pillando mierda No oye Llevan un equipo de mierda Son malísimos todos Pilla ese equipo, tío Ay, que me ha quitado Pharah Me ha quedado consolidado entonces, ¿no? Pilla otra cosa Todavía no he muerto ni una vez, eh, tío Yo es que si tengo a Charlie detrás Soy inmortal, y además ya puedo cubrir a Charlie Pero últimamente estoy intentando no curarte a ti siempre, tío Para echar una mano de cuando me he ido La verdad que funciona Lo vas a decir apenas pego, tío Eso sí que es verdad, apenas pego Sobre todo me focuseo en los healers, tío Pero apenas pego, tío Antes pegaba más Otra vez Tengo a ti, va aquí Estoy fuera, eh Gordo, gordo Tío, se lo he dormido, tío ¿En serio? Al final hay que muer, tío Me ha cortado la ulti y la diva, tío Me cago en la mierda Te espero, ¿vale? Bueno, vi Sí, voy tirando Jorge, Jorge, espera, si tú, eh La que nada ha sido, tío Es que me va mal el de sonido, tío Me van mal los FPS No sé, no sé No sé Es un poco microcorte de sonido También estoy grabando Puede ser eso Vale, el tanque es fuera A por él A los demás Me encargo de diva Diva muerta Como un poquito of healing, tío Eso no hice mucho de lucia Tío A tíralo Tengo ulti ¿Me va a esperar la tuya, Charlie, o qué? Sí, espérate Ya llevo a 71 Todavía me falta, pero bueno A ver, si lo ves claro, tírala, eh No hace falta Mierda, tío Me la ha comido De ti va hasta detrás, eh ¡Doulsaka! 87% ¿Dónde va? ¿Este solo? ¿Este solo, tú? ¿Este solo, tú? Tengo ulti ya, eh Espérame Todavía no estoy ahí No muráis, tío Si morís ahí Pedemos la partida Entra, eh No tengo ulti, sí Espera, todavía no te veo La duermo, la duermo No dispare Tío Tío, pero es que Ya contra la luz Ya estaba yo Disprando Le he tirado la ulti al lucio Es que no podíamos No teníamos más tiempo, tío Tenía que entrar ya O nada No, pero si yo Eso decía Jorge Yo es que dormí la diva Está dormida No le dispare ahí Tío La gente es súper súper Vale No pasa nada Vamos a matar Atrás gente Atrás gente, eh Rojo, rojo Rojo También está Mercy Está con Mercy, eh Me está atacando a alguien Brazón, rojo, algo Uf, casi me lo ha pegado Toma Ah Step Rider ¡Viva! 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 ¡No! ¡Viva! ¡Viva! En el final del match Con mi no creo que sea Ya saben, no lo creo Si, te voy a ganar una triple Gracias.